Bueno, acá estamos en... Hoy estamos en el día viernes 17 de noviembre de 2023 Bueno, ahí lo dijo una compañera que está viajando en este momento A ver chicos, ¿qué opinan de este viaje? Este es un video para subir al canal de YouTube, ¿eh? Pues este viaje es excelente, cada vez mejor Bueno, ¿y la primera vez que lo hacen? ¿Es la primera vez que hacen este viaje? Acá dentro de Capilla del Monte, sí Pero hoy es nuestro primer viaje en tren, los tres Mirá Muy bonito el día Te felicito, acá vamos a hacer algunas notitas porque hay mucha gente de Capilla ¿Qué decir Miguelito de este viaje? Muy bien ¿Cuánto hace que no viajaba en un tren? Más o menos, 50 años Mirá, ahora vení con la custodia, ¿eh? ¿Y usted qué dice? ¿Qué experiencia? Pasar la moridía, la verdad es una maravilla La verdad es una maravilla La verdad es que viajaba en el tren y viajaba en Capilla del Monte Bueno, vamos a interrogar a otra gente acá ¿Qué dices don Luisito? Bien andas vos, todo bien ¿Cómo va con el viajecito? Lindo, lindo ¿Cuánto hace que no viajaba en el tren? Sí, sí, ya hacía como 10 años, 20 Ajá He viajado con el otro, desde mi Ah, claro A Buenos Aires Claro, claro ¿Pero en Capilla del Monte no? Hace mucho Sí, en Capilla del Monte viajé en el 93 cuando vino el 93 Ah, con el tren turístico ese que hubo Sí, fui hasta... ¿Curo de leche? Ajá Sí, sí, me acuerdo de transitarse Sí Y bueno, después no pasó nada Se pagó y... ¿A ver qué nos dice Lili ahí? No, todo bien, que hacía mucho hace años que yo no subía un tren Mira Está muy contenta, para nosotros una alegría bárbara Sí Bueno, bueno, a disfrutar del viaje acá ¡Buenas gracias! A ver Acosta ¿Qué quiere decir de este viaje Acosta? Un libro Habló con ganas Muy lindo, muy emocionante ¿No? De toda la vida Estoy de vuelta, muy bien, está muy bueno Un lindo viaje me hice estos días y bueno, aproveché de esto Muchas gracias Acosta ¿Y usted qué dice, señora, de este viaje? Mira, te voy a matar, me traes secuestrada ¿Por qué me mató sin oye nadie? Si no Claro Hablás mejor que no se escuche Mentira, me traes secuestrada No sabía nada que venía del tren Corrió Hermoso, hermoso, me encanta Ahora no me acuerdo, fue la última vez que viajé en tren No tengo idea Hace muchísimos años Muy lindo Gracias Gracias, gracias, gracias La verdad que no esperaba Así pasó la palabra de Nora Moyano Hola Allá vemos los maquinistas Hola ¿Qué dicen estas chicas del viaje? A ver Soy Ana María, me dicen La Cana, soy de Ciudadela De Buenos Aires, Argentina Y voy a conocer este lugar, encantador Córdoba Amos los cordobeses, me encanta O sea que a los capillenses no ¿Qué? A los capillenses no A los capillenses, ¿cómo se le dice capillenses, no? No, nosotros somos capillenses Los cordobeses son Córdoba de capital Sí, pero no, los capillenses somos mentirosos Somos los mismos Somos los mismos No me gustan, me gustan Somos los mismos A ver, ¿qué dice usted? ¿Usted qué dice este viaje? Nada, viniendo a disfrutar la experiencia nueva de las cosas A ver, ¿por qué lado? Todas las hermanas y sus hermanas Yo voy acá para buscar un extraterrestre ¿Me encontraste? Que me lleve Pero nadie me quiere Hoy me puse en la casa a ver si me ve Tiene que vestirte verde, así te... Ah, que vestirte verde Claro, ¿eh? Nosotras dos estamos buscando novios Ah, bueno, ellos son los muchachos Sí, sí Ya saben Ya saben Ya saben No vamos a pasar el número Porque si no, viste, te van a saturar No, el número no No, no tengo... A ver, ¿ustedes qué dicen, chicos? Hola, ¿qué tal? Soy de Capil del Monte Vengo a visitar este hermoso tren Hace treinta y pico de años aquí No sé Cumplí este deseo Nuestro pueblo Lleguera del tren Qué espectáculo Con la gente turista Que ha venido de Buenos Aires A verlos, a visitarlos Qué bueno Qué bueno Bueno, vamos a ir hasta la falda y volvemos Gracias por esta visita Que ha venido de Buenos Aires Que siempre los capillenses Los amamos, los queremos Porque es cierto Sin ustedes Somos hermanos Muchas gracias Gracias Y usted qué dice? Está ocupada A ver esta señora, esta niña Nosotras venimos de Lanús A disfrutar Todo hermoso Me encantó Y a estrenar el tren Muchísimas gracias por todo Hermoso Muchas gracias por la oportunidad Y nuevamente Tenerte activos Bueno, después busquen por el canal de Youtube Claudio Alejandro Moyano Capilla del Monte Y ahí van a ver este Gracias Este video Somos Moyano de Capilla del Monte ¿Usted qué dice? Hola Yo soy de Rosario Venimos de Rosario Y estamos pasando la pista Que venimos todos los años Bueno, nada más queríamos perder esta Esta oportunidad Esta oportunidad Esta emoción tan grande Fue lindo todo La verdad que una belleza Amo Capilla del Monte Bueno Muchísimas gracias Maestro, ¿Usted qué dice? Muy bueno Disputando el tren Después de tantos años Muchísimas gracias Muchísimas gracias Maestro Muy bien señor Muy bien señor Oye señor ¿Qué me dice de esta experiencia? Inolvidable Sorprendente Muchísimas gracias Chicos, ¿Ustedes? Saludos para todos Bueno Muchísimas gracias El señor está ocupado ahí Los maquinistas Felicitaciones los maquinistas Quiero que le hagan un reportaje a Javier Felicitaciones muchachos Contale como funciona esto A ver A él A él A él Cualquiera de los dos Contale, contale sin miedo Tiene miedo, tiene miedo Esto es una palanca Dos palancas Fíjale Una para acelerar Y otra para freno Acá tenemos el claxon Acá abajo Ajá Y este es el hombre vivo Es todo lo que tenemos que saber Le damos tracción para adelante Con la maneja Muy bien eh ¿Cuánto hace que es un maquinista chicos? Ehh Ehh, él es mecánico gordo Muy bien Muy bien Muy bien Bueno chicos, muchísimas gracias No, por favor, gracias a ustedes Muchas gracias por todo Bueno, así es el primer viaje de Claude Moyano Ayer fue el primero debutado, ayer el día más importante fue el primer viaje con pasajeros ayer y bueno, yo no pude venir ayer pero estoy ahí a bordo con mucha gente de Capillemonte disfrutando de este viaje. Como siempre, como siempre te lo contó Claude Moyano desde el tren de la sierra que va a destino desde Capillemonte hasta Vallehermoso. Gracias es así Tienes que enseñarle al casero y por todo Tan ¡Gracias por ver! Vamos on